En las últimas horas, el comando de la 5ª Brigada, Unidad Orgánica de la 2ª División del Ejército Nacional, emitió un comunicado en el que informó sobre el deceso de un soldado profesional orgánico del Batallón de Selva número 48, en el Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea número 2, Nueva Granada, en hechos que son materia de investigación. Aseguran el comunicado que los hechos ocurrieron durante la madrugada de este lunes 20 de noviembre y están siendo investigados por parte de las autoridades judiciales quienes adelantan las acciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del tiempo, modo y lugar que llevaron al desafortunado incidente. Por último, en el documento, el comando de la 5ª Brigada lamentó profundamente este acontecimiento y envió un sentido mensaje de condolencias a la familia del soldado profesional, al tiempo que se pone a disposición de las autoridades competentes en aras de aclarar la situación presentada.